¡Buenas noches! Hay muchos familiares, muchos amigos que vinieron. ¡Bienvenidos a Talentos Betel Internacional! ¡Hola Betel! ¡Gracias! Bueno, ¿qué fue hacer este evento? Porque lo rompiste, lo diste todo. Los participantes están contentos, los modelos, todo. Está muy contenta. Así que contarles un poquito... Sé breve, cáter, por favor. Concreta y precisa, exactamente, Sebastián. Bueno, este concurso nació a través de diferentes ideologías. Junto con Álvaro Padín, con Alejandro Faza. Nació este mega evento que es Talentos Betel Internacional. Evento también acompañado de beneficio a los merenderos y los calientes del Uruguay. Donde vamos a recibir más de 20 participantes por gala. Donde, bueno, cada uno de ellos son súper profesionales también. Pasaron un casting previo y hoy los vamos a recibir en este escenario. ¿Cuántas etapas fueron de acá? Y tuvimos unas cinco... Unos cinco casting presenciales. Y bueno, y de allí todos los que salieron... Aquí están, esta noche lucida. Esta tarde lucida. Muy bien, bueno. Ahora vamos a empezar a escribir el jurado, ¿te parece? Exacto. Vamos con el jurado. Marcamos con el jurado. Ya tenemos a... Ay, ya tenemos al primero, tenemos... Bueno, él es el director de Betel Spa. Te recibimos con un fuerte aplauso a Álvaro Padilla. Bueno, ahora... Álvaro tiene el trofe, ¿no? Bueno, ahora vamos a llamarlo a él. Él es productor y organizador de eventos. Recibimos con un fuerte aplauso a Rodrigo Fernández. Gracias, Rodrigo. Bienvenido, Rodrigo. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo estás, Rodrigo? Bueno, agradecí a todos los presentes. Agradecerte a vos, la organización tremenda. Y bueno, a disfrutar del show. Bueno, muchas gracias. Un placer. Un placer. No, 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 no. 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 No, no. Ellos son Hazza Music. Ellos son MTU. Recibimos con un fuerte aplauso a Alejandro Hazza y Gabriel López. Bienvenido. Qué pinta, qué pinta bien, Javi. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí querés seguir recibiendo. Lo presentamos a él. Él es el ganador de la primera temporada de Goctalis. Así que fuerte el aplauso para Diego Coronel. No, no le falta. Dice, dice, dice. Para mí va a ser un aplauso a Diego del curado. Adelante Diego, gracias. Adelante Diego, muchísimas gracias. Bueno, ahora sí. ¿Seguís tú? Sigo yo. Sigo yo. ¿Seguís tú? Bueno, ahora presentamos a ella que es músico profesional y caerista de orquesta. Sí, del sobre. Del sobre, carísima ella. Bienvenida, Rosana Guerrero. ¡Ay, lindiosa! Nosotros le gustaba la bella. La bella no es nuestra furado femenina, Rosana. ¿Qué se siente tener ese privilegio? Bueno, nervios. Y muy feliz por ir agradecerle por la confianza. Y bueno, hay un son de paz porque hace unos meses hablé esa parte de todos los que se van a presentar hoy. Claro, fue finalista en busca de tu voz. Sí, esa fue la finalista del concurso anterior que realizamos. Donde, bueno, también eso comentarles. Que, bueno, que Rosana, aparte, obviamente, de ser invitada a nuestra mesa de jurados, también nos va a dedicar una canción, junto con Yulek y Pérez, que fueron los dos finalistas del concurso. Así que, bueno, aparte de su devolución como jurado, también nos va a deleitar con la hermosa música que hacen. Así que, muchísimas gracias, Rosana. Muchas gracias, Rosana. Una verdad, la juicita de la torre. La juicita, llegó el momento. Él es vice, el participador. Él es todo. Todo, eh. Recibimos con un fuerte aplauso, ¿a quién? Al señor Charly Sacco. ¡Ay, se me fue con la hermosa, Charly, que estaba adelanto! Bienvenido, Charly. Bienvenido, Charly. ¿Cómo vas a hacer como jurado? No sé todavía. No, 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 ya estaban los tres certámenes. Acá está muy parejo, así que veremos qué pasa. Ah, bueno, sí, te tengo feo. Sí, te tengo muy buen porte, deputador Charly, la verdad que... Bueno, muchísimas gracias, Charly, por estar aquí. Bueno, ahora vamos a presentar al hermoso, al hermoso staff de Modelo. Exacto, mira qué belleza. Sí, la recibimos con un pasito adelante. A todas. A todas y todos. Bueno, bienvenidas. Venimos a Madre del Mar, a la hermosa de Canavera, que pasa adelante. Tenemos a Melisa Enrique, Antonella Molina, Melanie Castillos, Rafael Nieves y Facundo Iglesias. Y tenemos a las chicas que están en las escaleras, un aplauso. Divina, de allí, dale un poquito de luz, por favor, así de la cabina. ¿Vos tienen esa belleza? Muchísimas gracias, hermosas. Bueno, este es el staff de Caterin Sierra. La recibimos atrás. Muchísimas gracias, chicas. Unas bellezas. Yo creo que va a cantar gente ahora. Bien, ¿te parece? Sí, creo que sí. ¿Está allá preparado? Eso es bueno. ¿A quién vamos a recibir? Vamos a recibir a los dos finalistas de la temporada anterior. Sí. Así que, por favor. Recibimos, ¿no? La vuelta a Roxana. ¿Quién sabe? La vuelta a Jumetsky. Ahí llega Jumetsky. Muy bien, fuerte aplauso para los chicos. Aplausos. 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 Gracias. 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 Por favor. ¿Qué tan es esto? Bueno, por algo fueron semifinalistas del concurso anterior. Así que, bueno, muchísimas gracias por analitarnos con esa música hermosa. Bueno, ahora vamos a comentarle que este espacio está publicitario por Vestel Spa y por Casa Music. Exacto. Así que vamos a darle comienzo a la primera participante, la primera participante, la primera participante, Caterina. Bueno, ahora la llamamos a ella. Ella es de Libertad San José. Representa el CAIF del Seibo en Ciudad de Libertad, donde asisten a su hija brindándole muchísima contención. Recibimos con un fuerte aplauso a Adriana Ferreira. ¡Buenos días, Adriana! ¡Gracias! 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 Adrián, vamos al frente de los tres, acá para el panejito de los tres, ponete ahí, Sebastián. Adrián, ¿la ya cantaste? ¿Ya cantaste de otra oportunidad? Sí. Se te vio muy segura, se te vio bien interpretado. El otro concurso. El otro concurso, bien, bien, bien. Nada, Bárbaro, para mí estuvo muy bien, me tonó muy bien, cantó muy bien, se presentó con el público. Bárbaro, para mí, Bárbaro. Espectacular. Bueno, excelente devolución, muchísimas gracias Adriana. Bueno, es una devolución por jurado. Muchísimas gracias. Listo. Por favor. Bueno, ahora sí, así que nuestra segunda devolución la va a brindar el señor Alejandro Jaza. Bueno, ahora sí, ¿cómo se vio? Y ahora presentamos al segundo participante, que es de Montevideo, representa al merendero Ioya, la cabanita donde asisten a familias vulnerables y en situación de calle. Así que vamos a dar un fuerte aplauso a Carlos Oliveira. Bueno, ¿qué nos vas a contar, Carlos? Acá, acá, bueno, acá, por detrás, por detrás, carnitos, se van para el lado, acá sí. ¿Cómo estás, carnitos? ¿Llegó el día? Invejable, un poquito de grueso, pero bien, eh. Contento, contento, damos todos, damos todos los bravos. Muchas gracias a todos los del canal, a las familias, a los amigos, que siempre están en firme, así que bueno. Chau, ¿dónde están hechadas de carnitos por ahí? ¡Opa, carnitos! ¡Qué hinchada, carnitos! Bueno, ¿qué nos vas a contar, Carlos? ¿Quién? De Pablo López. Perfecto, ¿estamos bien? No te atrevas a decir que fue todo un sueño. Una sola mirada te basta para matarme y mandarme al infierno. ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol? Sí, qué guapa que el dolor que me dejó, aquella obsesión. De tu corazón, con mi corazón, de mis manos temblorosas, arañando el goleño. ¿Quién va a querer me soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad, no quiero verme... Solo... Solo... Muchísimas gracias. ¡Qué genial, Marito! ¡Qué genial! ¿Cómo viniste todo, Carlos? Bien, bien. ¿Te sentiste cómodo? Bien, sí, bien, bien. Bueno, ahora sí, vamos a recibir la devolución de Alejandro Jaza para Carlos Oliveira. Buenas tardes, Carlos, buenas tardes a todos. Felicitaciones. La verdad que es una canción linda. Colocaste bien la voz, como matizás, la colocación de la voz. Me gusta. ¿Cantaste en carnaval o si es algo de eso? No, no, no. Por ahora nunca, nunca canté. Primera vez en un teatro. Primera vez, bueno. Doble mérito. Entonces, sí, felicitaciones, compañero. Vamos a ir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, ahora tenemos que contarles que este espacio está auspiciado por Macromercado y Roderú. Así que fuerte el aplauso por apoyarnos. Muchas gracias. Sánchez, te quería preguntar. Dice que todos los participantes están colaborando con un merendero. Quiero que nos cuentes un poquito sobre eso, que le cuentes a la gente. Exacto. Como le había mencionado hace un ratito antes, bueno, porque nuestro evento también es a beneficio de parte de Macromercado, que es quien es el que nos apoya. Estamos otorgando el voucher, que cuando se inscribió lo que es el participante, ya le dijimos que viniera por un merendero o un CAIF, donde ellos quisieran beneficiar. Así que bueno, cada uno de ellos está representando un sueño, que los vamos nombrando. Así que nada, también por destacadas, los pueden ver y colaborar con cualquiera de ellos que lo estamos poniéndose en nuestras redes sociales, que son Talento Veterin Internacional. Está toda la info ahí para que la gente pueda conozca también. Así que están todos invitados también a seguirnos con las redes sociales. Bueno, vamos con la siguiente participante, Caterina. ¿La presento yo? ¿Sebastián, te parece? Sí, yo. Bueno, ahora sí, vamos a recibirla a ella. Ella es de Montevideo, representa el merendero, el obrero. Está ubicado en Garteja y asiste a 150 familias. Recibimos con un fuerte aplauso a Dayana Silva. ¡Papá! ¿Quién vino? ¿Quién vino a acompañar? Familia, amigos. Vamos ahí, prendidos fuegos. Bueno, ¿qué vas a cantar de aquí? Ya te olvide. ¿Están prontas ya? ¿En salsa? Vamos a bailar entonces. Ay que lindo, aparte ella tiene un buen acting porque cuando estuvo en el casting ella bailó y cantó y fue sola. Nuestro jurado la recuerdan? ¿Cómo intentan todos los juradores? Espectacular. No, no, no. No son buenos, mirá los juradores, las caritas de bueno que tienen los jurados. Cuál es eso, cuál es eso. Bueno entonces Canta, ya te dejo el mío. Bueno y así recibimos entonces a Dayana Silva y Canta, ya te olvidé. Vuelvo a ser libre otra vez y vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y tu vida para ti. Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí. No lograste con él irme, lastimarme y convertirme en no sé qué. Y me atrapaste y me tuviste de tus manos. Me enseñaste tu yuma mano y feliz que puedo ser. Te dijiste exactamente enamorado. Aunque nunca me has amado y tú lo sé. Y ya dijiste que jamás por olvidarte. Que te saque ni aguarte ni a perderte ni a perderte besarme. Tu dulce ponte el amor que te pedía y se fue. Y ahora, ya te olvidé. Y ya te olvidé. ¿Qué? Chara, qué chara. Por favor. El fondo debe ser. Bueno, ahora sí, le vamos… ¿Cómo te sentiste? ¿Hermosa? ¡No, hija! Es linda. Bueno, ahora sí. Le vamos a dar tu devolución a Javier López. Al principio se notaba un poquito de nerviosa Pero después una bomba Impresionante A mí me encantó, una voz preciosa Sobre todo, ¿te acordás que vos me preguntaste ¿Qué hago? ¿Una cumbia o en salsa? Porque tenías dos versiones de esta canción Era esta A mí la verdad es que me encantó muchísimo Me encantó cómo lo interpretaste La garra que le pusiste Y bueno, la hinchada que tenés Para mí, genial Muchas gracias Gracias por acompañarnos Bueno, muchísimas gracias Y bueno, cuando terminemos Con todos los participantes Se sabrá la devolución ¿Qué va a pasar hoy, Seban? ¿Qué va a pasar? Vamos a agradecer a Radar TV Que estaban acompañándonos, firmando todo Estamos saliendo en vivo Tenemos todos los chicos de MTU Gracias a Alejandro Cazas A Javier López que están allí también Sacate la careta, anda por ahí también Así que tenemos vueltos Bárbaro Bueno, ¿cuántos van a salir seleccionados hoy, Sebastián? Bueno, hoy salen 10 seleccionados de esta función Así que bueno, después de aquí van a pasar al 21 de agosto Donde va a ser una semifinal Así que bueno, seguimos con el próximo participante Vamos a presentarlo a él Él es de Sauce Canelones Y representa al centro del cine de Sauce Canelones Así que fuerte el aplauso A Diego Monsigny Bienvenido Diego ¿Cómo estás bien? Bien, bien Tienes experiencias de cantar Un poquito, un poquito así ¿Qué vas a cantar? Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Lo escuchamos hace un ratito Ay, 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 ay Esa nos va a cantar nada del otro Pero bueno, son diferentes voces Y diferentes tonos también Mujer y hombre Así que bueno Bienvenido Diego ¡Gracias! Gracias 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 Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti ¡Suscríbete! ¿La gente que te acompañó? Desauce A ver, si los miren... ¿Qué trajeron para Diego? ¡Arriba Diego! ¡Te amamos tu familia y tus amigos! ¡Qué lindo! ¿Qué dice más? Te amamos tu familia y amigos ¡Arriba Diego! ¡Qué chaval este Diego! ¡Muy bien! ¡Qué sorpresa bonita! Bueno Diego, entonces muchísima suerte y ahora, bueno le llega el turno a Álvaro Palín para dar tu devolución Diego, bienvenido al certamen Qué bueno que la gente... ¿Sauce vinieron o ninguno de acá también? ¡Sauce! Bienvenidos al esfuerzo de compartir y apoyar al familiar y amigo Me la juego para decir si bien más pocos participantes creo que son las mejores voces que tenemos ¡Bienvenido! 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 Te habéis manejado con el público El registro que tenés es muy bueno creo que lejiste también una canción que va contigo eso también me parece que te pude sumar un montón Subiste, perfecto colocaste bien la voz Así que nada que para decirte para cuantos sigas Así que felicitaciones Y que suerte ¡Bienvenido! 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 ¡Está bienvenido! ¡Está bienvenido! ¡Está bienvenido! ¡Está bienvenido! ¡Está bienvenido! ¡Está bienvenido! Bueno ¡Muchísimas gracias! Gracias